Buenos Días Nosotros continuamos con más del programa de la mañana de este día viernes. Buenos días, Nicaragua. Y tenemos el placer de tener en el segmento de salud al doctor Enrique Medina. Él es endocrinólogo pediatra con el cual vamos a platicar acerca del cuidado de la piel en las personas con diabetes. Ponga usted mucha atención, y más si usted ha sido diagnosticado con diabetes, acerca de ello. Mi estimado doctor, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Ivane. Buenos días a todos nuestros queridos amigos. Señor, esto que vamos a hablar el día de hoy tiene una importancia tremenda en las personas con diabetes, porque si hay algo que estigmatiza a las personas con diabetes, es desgraciadamente... Cuando pensamos en una complicación de la diabetes, pensamos en la persona... Pensamos en la persona que vive el resto del día en sillas de ruedas, postradas, desgraciadamente... Y esto definitivamente es un final, nada de rato para las personas con diabetes. ¿Qué tan perfecto es? Se cree que casi todas las personas con diabetes tienen algún grado de reumatía de diabetes. Ok. O sea que estamos hablando de una de las complicaciones más frecuentes, y que afectan a mayor cantidad de personas con diabetes. A tal punto de que cuando a uno le diagnostican diabetes, ya puede estar presente una neuropatía o algún problema en el mundo anterior. Ok. A este nivel, o sea, es temprana, es tremendamente frecuente, y desgraciadamente es desconocida por la mayoría de las personas, hasta que el problema es tan grande y evidente que la mentalidad no tiene solución. Ok. Dentro de la neuropatía diabética, una de las condiciones es la falta de sensibilidad en el área, y por eso puede tener complicaciones, porque no hay un cuido, no se da cuenta que se hiere. Hay una serie de factores, en realidad, lo que lleva todo esto. En primer lugar, el hecho de que tenga que haber una buena vida, una lesión en el pie, luego una diabetes mal controlada, un sistema circulatorio que es insuficiente, entonces todo ese conjunto de cosas lleva a un final patatófico. Ok. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Cómo podemos orientar a las personas que nos están escuchando a cuidar con sus piecitos? Ok. Lo importante es lo que vamos a decir, porque se sabe ahora que casi el 85% de las complicaciones de los pies son prevenibles completamente. 85%, entonces estamos hablando de la medida que vamos a decir ahorita, son verdaderamente clases. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de una revisión cotidiana de los pies. Todos los días hay que revisar los pies. Si usted no puede, porque es muy flexible y no va a estar cansado de ver la planta de los pies, hay que apoyarse de una tercera persona. Usted enseña los piecitos de esta persona que va a ser. ¿Qué es lo que va a revisar? Digamos que el pie normal es un pie rosadito. En el caso de los varones, tiene un poquito de peligrosidad. La coloración es típica del pie. Y la uña también, la uña tiene que estar cansada. La uña tiene, si son normales, tiene un aspecto nácaro como el uña. Y no hay deformidad. Ese es un pie. Solo verlo, no dice ese pie está bien. Ya cuando lo tocamos, la cosa cambia. Un pie frío, por ejemplo, un pie que está en mucho riesgo, eso está frío, significa que el sistema circulatorio es muy deficiente. Hay personas que tienen el pie oscuro, pies oscuros, nieve. Esos son pies altos riesgos también, porque eso significa que el sistema circulatorio es mal. Entonces, con solo ver el pie, nosotros ya podemos saber si estamos ante un pie normal o ante un pie con el pie. Pero digamos, la persona que me hace, pero ¿cómo hago yo para cuidar este pie? Lo primero, tal vez, es proteger al pie. En qué sentido, si es varón, no debe usar unos calcetines apretados. Ahí, doctor, no. Los calcetines deben ser presos. Si es posible, sin costura. Porque la costura no es esa de una presión sobre algún punto del pie. Número dos. Número dos. El calzado. El calzado de la persona que ve este es muy bonito. El calzado ancho de una suela de breza, de un centímetro y medio, pero debe ser así para que el pie esté holgado. Y en las mujeres, ahora hay problema porque la mujer, tiene inteligencia de usar zapatos. Me ha gustado. Me ha gustado. Mucho cuidado ahí. Eso va a ajustar con los tapones. Es la recomendación que le digo. Es que va a un evento. Hay que tenerle ganas. No 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 hay que tenerle ganas. Eso con relación al calzado. Luego, vamos a bañar. Hay que aprovechar el pan para limpiar la área. Y secarlo. Una vez que lo secamos, juntamos. Yo recomiendo la vaselina simple. Ok. Que es barata. Y está de casa. Y sirve para todo. Y un tarjeto dura tres meses. Así es. Y si no hay vaselina, perfectamente puede usar aceite de cocina. ¿Ahora? ¿Qué aceite de cocina? ¿Rara, rara, rara? Los buenos de los pies. El hecho es que el que te aumentará, 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 el que te aumentará. El que se pone a lesiones. La distancia. Y en la planta. Sí, en la planta. Todo eso es muy bien, muy bien. Y la uña, muy importante, la uña no se la corte a usted. Es un profesional que se hace en todos los barrios. Una mujer de hacer los pies, que hace la uña, y lo hace con la experiencia. Hay que hacerlo por una tercera persona. Ok. El corte de la uña es un corte diferente al corte de la mano. Son unas uñas que se tienen que cortar cuadradas y con una tijera especial. Así es. Entonces, ahí ya tenemos nosotros un aspecto muy sencillo, que está en el caso de todos nosotros. Y eso puede ser la diferencia entre un pie, un pie cuidado, y uno mal cuidado. ¿Qué pasa con el transcurso del tiempo? El transcurso del tiempo, a pesar de toda esta medida sencilla, se debe que aparezca una lesión. Y aquí lo importante es lo que les voy a hacer. Cuando aparezca una lesión, cualquiera que sea, que aparezca una roncita, que aparezca un chico, que ya no se diga que aparezca a veces hay lesiones, que no hayamos mucho la atención, porque son limpitas, limpitas, limpitas. Un pollito, se ve limpio, al lado de la pieza se ve limpio, y dice, no, ahí se va a cerrar, ahí se va a cerrar. No es cierto, no se cierra nunca. Porque cada vez que esa persona apoya el pie, esa lesión se va haciendo cada vez hay más profunda. Entonces, la recomendación que voy a dar ante cualquier lesión en los pies es única. No se la trate usted, y no se la trate a como un año se la trató. Usted vaya donde hay un tratante, haya una quinta para que lo atiendan y le examinen el pie. Eso solamente se trata de examinar el pie. Se trata de examinar el pie, claro, pero es motivo principal de preocupación, hay que ver cómo está la presión arterial, hay que ver cómo está el azúcar, hay que ver cómo está el peso, hay que ver cómo está su colesterol, hay que ver cómo está durmiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Así es. Es una de las lecciones. Es una de las lecciones. Enríe, como se llama, es una abordaje multidisciplinario. Mi estimado doctor, ¿cómo lo pueden contactar a nuestro amigo estudiante? Se va rápido, es decir, el tiempo de televisión, ¿cómo lo pueden contactar? Lo pueden contactar al teléfono 8459-2460. Mucho gusto. Está mal. Ahí pueden escribirle a nuestro invitado, el doctor Enrique Medina, endocrinólogo pediatra, del cual pues hoy estábamos hablando sobre el cuido del pie en las personas con diabetes. Muy importante. Nos vamos a una pausa y continuamos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal190.com.nc. www.canal12.com.niC